Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo. De lo verde, de los campos, del aire, del sueño, del hombre que anheló. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero. Cantaba una gran verdad, si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, la soledad. La soledad me acompaña, de noche, tu ausencia me mata, me hiere. Lo que robamos al tiempo, tu beso, mi miedo, la escarcha de enero. La soledad me enseñó, amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión, a refugiarme en tu credo. La soledad, la soledad, la soledad, la soledad. La soledad, la soledad, la soledad. Gracias.